porque aquí estamos llenos de odio y resentimiento como de que no, claro que sí, estamos llenos de odio y resentimiento sí, llenos de odio y resentimiento según Xochitl y la neta es que no está mintiendo estamos llenos de odio y resentimiento en contra de la vieja política que hoy abandera, me vas a decir que no vas a decir que no que a ti te cayó de perlas las administraciones de Cedillo Salinas y demás no, me puedo imaginar que sí por supuesto, te cayó de maravilla por eso, entonces justamente vamos a hablar no entras tú en esa categoría pero vamos a entrar en este tema que tiene que ver con Xochitl Galvez, porque fíjense, sigue Xochitl Galvez en su gira yo le llamaba la gira del adiós porque es una gira ya de una derrota prácticamente anticipada, que sabemos y se pronostica como tal, aquí la pregunta es ¿qué tan bajo van a caer? y no fue el haber ido a Estados Unidos no, o sea, a Estados Unidos pues vas y te reciben y no pasa nada pero la verdadera prueba conservadora facha es en España y uno, yo honestamente pensé que le iba a ir bien tengo que decir, yo pensaba que a Xochitl Galvez le iba a ir de maravilla en España, sobre todo por quienes la han estado acompañando tienes a un Felipe Calderón que la recibe con brazos abiertos ahí están, ahí vive Salinas ya está naturalizado Salinas Negortari tienes a Cedillo que gran parte de su vida se la vive por esos terruños por Europa o en Estados Unidos pero sobre todo Cedillo ya anda muy pegado por allá tienes a Enrique Peña Nieto hoy tienes a muchos peña nietistas que están regresando en las pluris del PRI y ahí también vive Enrique Peña Nieto y así tienes muchos perfiles bueno, Calderón, insisto Calderón lo recibe con los brazos abiertos y le dice venga chep acá y aquí te recibimos y esta es mi presidenta bueno, ya sabemos pero ¿quiénes no la reciben? ni Vargas Llosa ni Vox y si hay un ideólogo para la derecha es Vargas Llosa es más Vargas Llosa es el que dice que los mexicanos o más bien en América Latina tendríamos que haberle puesto un monumento a Cedillo eso lo dijo Vargas Llosa Vargas Llosa en una de sus tantas conferencias se aventó que los mexicanos y más bien que toda América Latina debería de estar orgullosa y de estar agradecidos con el legado de Ernesto Cedillo Ponce de León yo dije caray si la fuman así si no la controlan no la consuman luego se van viajan bien chido viajan pero híjole bien pum pum arribo entonces cuando uno voltea a ver que ni siquiera Vargas Llosa recibió a Xochitl que de hecho Vargas Llosa manda al hijo y el hijo no llega o sea que fue lo peor Vargas Llosa dijo yo no voy pero pues ahí como por respeto pues va mi hijo y el hijo no tampoco pues el hijo así como de otro día otro día con más calmita fíjense que me agarraron desprevenido tengo otras cosas importantes que les parece dormir por ejemplo vamos a dormir que tal hay que recuperarse hay que revitalizarse esto es más importante entonces ni siquiera el hijo de Vargas Llosa recibe a Xochitl Galvez y cuando nos vamos con Vox pues tampoco porque y de Vox me hace todo el sentido del mundo yo honestamente todavía pensé Vargas Llosa pero bueno si uno lo piensa como se los voy a explicar hace todo el sentido del universo cuál es el sentido cuando Vox vino a México invitados por los panistas terminaron regresándose rechazados por los propios panistas que los invitaron se acordarán de ese escenario con Lili Telles Julen Rementería y demás que se sentaron con ellos los invitaron al Congreso bueno esto fue al Senado todo fue muy maravilloso hasta que la gente empezó a reaccionar de bueno estamos locos con qué cara invitas a la ultraderecha en España porque además Vox no es el partido digamos aliado o hermano del partido acción nacional ese no es o sea Vox no tiene una representación en México y tal vez la debería de tener ¿por qué la debería de tener? pues porque aquí tienes personajes que supuestamente te defienden al menos en su en sus papeles en sus documentos básicos se supone que defienden la ultraderecha que es el partido acción nacional si ustedes se meten a los documentos del PAN el PAN dice que es un partido con bases cristianas con bases cristianas y es un partido apegado a los intereses de la derecha y de la ultraderecha entonces aquí en México cuando ocurre este escenario que vienen los de Vox y se van rechazados por los que los invitan los de Vox se enojaron muchísimo y con justa razón miren en lo único que podríamos estar de acuerdo con los del Vox lejos de la ideología evidentemente es que al medio sello se tienen los pantalones para defender abiertamente lo que el PAN defiende a escondidas porque en Vox defienden ampliamente el libre mercado esta idea se acerca mucho al tema libertario pero no tanto los Vox si son de extrema derecha pero no se van a la esquina libertaria aunque puede insertarse con los libertarios y pueden echarse ahí sus coincidencias pero todavía creen que el Estado debe tener una cierta injerencia mientras que la idea libertaria cree que no debería de existir básicamente el Estado entonces ¿qué es lo que ocurre con Vox? Vox se regresa molesto uno de los representantes por ejemplo del Vox en su momento es Agustín Laje o al menos llega Agustín Laje apoyando la idea del Vox aunque Agustín Laje es libertario por eso les digo que pueden sentarse puede parecer que están juntos pero sí hay una diferencia entre ellos dos ¿quién viene? pues vienen representantes de Vox y uno de los representantes aquí en México que sí cree en la idea de Vox es el famosísimo tumbaburros entonces tanto Agustín Laje como el tumbaburros en ese momento coincidieron en que al pan le faltaban pantalones básicamente que al pan le faltaban pantalones para defender abiertamente las ideas de derecha que están en sus documentos básicos y ahí coincido también con ellos ¿por qué les voy a decir que coincido con ellos? y más de todo el sentido del universo hoy Xochitl Galvez la fórmula del fracaso de Xochitl Galvez ha sido quieren defender una idea que no creen que en sus documentos no defienden en la que están totalmente en contra fueron a buscar a una candidata que se pareciera a la propuesta de su mayor adversario político que de alguna manera se pareciera a ese adversario ¿por qué? porque pesa más el ganar o perder votos que el defender tus ideales por eso es que Gómez Morín se revuelca en su tumba cada que ve que los panistas no defienden los ideales de un Gómez Morín el propio Manuel Cloutier que defendían sus ideales y los defendían con pantalones y te decían yo defiendo ABCDFG ¿por qué? porque yo creo en este punto y fueron estandartes al menos para la derecha y para la política en ese momento pero hoy volteas a ver al Partido de Acción Nacional y no es ni la pizca de lo que fue creado en 1939 si no estoy mal entonces el Partido de Acción Nacional no tiene hoy esas bases y no hablemos del PRI ni mucho menos del PRD pues el PRD ni dignidad tiene ya ni partido le queda básicamente y del PRI pues estamos viendo un partido que también perdió sus ideales porque si el PRI no hubiera traicionado a los ideales que se defendieron en la época de Lázaro Cárdenas por ejemplo ah no dices nada porque ese es el PRI al menos que se mantendría congruente con su ideología leo y escucho y vemos los spots del PRI presumir que ellos son el PRI de las instituciones si ellos en su momento crearon las instituciones también la corrupción de las instituciones pero con el pacto por México sobre todo en esa administración regresando ya bueno más bien desde el no liberalismo hablemos desde Miguel de la Madrid pero de una manera mucho más intensa con Enrique Peña Nieto se convirtieron en el PRI que quiso destruir esas instituciones literal o sea ellos dicen ser el PRI de las instituciones bueno el PRI de hoy es el PRI que quiere destruir las instituciones no es el que las defiende no las defienden entonces cuando volteas a ver al PRI y al PRD no hace sentido pero cuando volteas a ver la fórmula por supuesto que los de ultraderecha se molestan con el partido de acción nacional porque no hace sentido que el PAN esté aliado con un supuesto partido de izquierda que es el PRD ni mucho menos con su adversario de origen que es el PRI porque hay que recordar que si el PAN se funda es en contra de las ideologías si de Lázaro Cárdenas pero sobre todo del PRI de ese entonces entonces hoy que los veas a todos juntos por supuesto que indigna a las derechas internacionales y si volteas a ver a Vox por supuesto que les indigna les indigna que no tengan un proyecto que no sean capaces de sentarse a hacer un diagnóstico a ver si todos tenemos el mismo diagnóstico y estás diciendo que ellos lo están haciendo mal ¿cómo es que tú vas a decir que lo vas a hacer mejor? ¿cuál es tu receta para el éxito? cuando ya viste que las administraciones panistas no sirvieron para el éxito sino que sirvieron para empeorar la situación si no logras ese diagnóstico y tampoco logras una propuesta ¿qué es lo que hizo el PRI-PAN-PRD en México? pues buscar a ver de qué manera copiaba o sacaba un proyecto parecido a lo que proponía su mayor adversario que es Andrés Manuel López Obrador y entonces ver si le roban votos o sea están a la merced de a ver qué despistado realmente considera que Xochitl Galvez podría ser una mejor opción que Claudia porque si usted se da cuenta en las propuestas por supuesto que no son iguales pero cuando uno escucha los discursos políticos si eres de derecha por supuesto que volteas y dices a Xochitl bueno ¿cuál es la diferencia entre tu proyecto y el proyecto de Claudia? ¿cuál es la diferencia? no hay una diferencia como tal digo los que lo vemos del otro lado entendemos la diferencia desde la estrategia de seguridad desde la versión de cómo manejar los programas sociales o sea entendemos de este lado pero la derecha y lo he visto porque he leído comentarios que le hacen a Xochitl Galvez en sus redes sociales justamente cuestionándole esto defiendes los programas sociales o sea esos comentarios de simpatizantes o de adversarios de la 4T si le quieran llamar a Xochitl Galvez defiendes los programas sociales defiendes la estrategia económica defiendes cómo se ha llevado la economía en este país hablas del news sharing hablas de todo esto y es lo mismo que le he escuchado decir a Claudia entonces cuál es la diferencia entre tú y ella ese es un cuestionamiento completamente legítimo que le pueden hacer los de ultraderecha a Xochitl Galvez esto se los pongo de contexto para que veamos justamente por qué le fue mal a Xochitl Galvez porque en Estados Unidos Estados Unidos tiene intereses sobre todo corporativos entonces cuando cumples con sus intereses corporativos cuando cumples con su agenda libre no pasa nada no le importa si eres de izquierda o de derecha de centro de rosa verde morado o naranja no le interesa le interesa que cumplas con su agenda la agenda corporativa sus intereses pero cuando vas a España a la madre patria y ole lo que dicen muchos cuando vas a España ahí si te enfrentas a una extrema derecha ahí si te enfrentas a una derecha conservadora ahí si te enfrentas a un grupo que si defiende claramente su idea ultra conservadora exacto y hay y tienes tienes de chile mole y dulce y tienes varios partidos y tienes una tienes una propuesta rica pero tienes una derecha que es Vox que simplemente no le da miedo ni pena ni empache decir que defienden a la iniciativa privada que es su prioridad que no están a favor de la comunidad LGBTQ+, o sea que te dicen si eres libre y lo que tú quieras pero yo no tengo por qué o sea yo como Estado en políticas públicas no tengo que hacer absolutamente nada por ti porque tu ideología de género pues la puedes llevar muy libre y haz lo que quieras pero el Estado no tiene por qué asumir ciertas responsabilidades contigo más o menos por allá va entonces cuando ves a Xochitl Galvez la ves en un evento para empezar diminuto y con personajes que tampoco ay mira qué prócer de la política es miren estas son las imágenes de la parte de atrás estas son las imágenes vean la cantidad de gente ¿qué quieres? 30 personas ponle 30 personas y me fui al tope 30 personas ahí está ese es Xochitl Galvez 30 personas es lo que tiene en España hay mexicanos en España por supuesto que hay mexicanos en España claro que hay hay muchos mexicanos en España pero ¿cuántos de estos mexicanos en España? ¿qué representa la cantidad de mexicanos en España? miren para que les hayamos mandado no solamente a Claudia Pavlovich de Consul sino al ¿cómo se llama este ex gobernador? a Kirin Ordaz o sea no solamente el gobierno de México por eso yo estoy totalmente en contra honestamente yo estoy totalmente en contra del uso político del servicio exterior mexicano al menos para el tema de los consulados que yo creo que deberían ser personas que realmente conozcan el servicio que se va a hacer en los consules aunque platicando por ejemplo con Natasha Oren ella dice que sí hace sentido que los políticos estén ahí porque ellos sí saben que es lo que se necesita en cuanto a gestiones administraciones y demás ok pero o sea si estamos conscientes de lo que les mandamos a España si México hubiera dicho te hago una hubiera sido más honestos vaya hubiera sido más bonito una mentada de madre del presidente que lo que les mandamos seamos honestos seamos honestos hubiera sido todavía más agradable que España ¿sabes qué? todavía más bonito todavía dices España bueno me lamento no, no, no les mandamos a Pavlovich y a Quirino o sea no, bueno no, o sea honestamente les mandamos a Pavlovich y a Quirino ¿qué otra cosa les pudiéramos dar a Bandajo? o sea si el presidente hubiera podido les manda García Luna bueno no porque todavía tenemos asuntos pendientes con García Luna pero si se hubiera podido lo hubiéramos mandado a quien quiera usted además espérese ya tienen a Salinas ya de por sí ahí vive Salinas ya vive ahí Salinas de Gortari y bueno Peña Nieto no se queda atrás o sea ya a España le hemos mandado a lo peorcito de la política mexicana ya se lo hemos pagado ya para qué o sea ya es más los políticos mexicanos que se fueron a exiliar a vivir en España ya es una mentada de madre per se o sea Calderón hagan la triada Salinas Peña Calderón ya con eso ya es no me odies tanto compadre o sea yo sé yo sé que no no he pedido disculpas por históricas simbólicas por el genocidio por la matanza en tiempos de la conquista pero no me la hagas tan mala no 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 todavía dijo el presidente ¿sabes qué? ahí te va mi furia mándale a Pavlovich y a Kirino y ahí los tiene en España por eso yo creo que no nos quieren así de por sí no hablo de la gente española porque yo no generalizo ni mucho menos pero al menos la clase política no no nos da de ver así como de con con agradable con ojos agradables no no creo que vaya por ahí entonces vean aquí me dice que me dice Alma que Juan Carlos Monedero si nos reclamó por haberles mandado tan distinguidos personajes ven como les digo que es una mentada de madre per se haber mandado a estos personajes o sea el presidente muy elegantemente no 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 dijo nada solamente dijo ah no me quieres pedir disculpas a mi pueblo mexicano por ni simbólicas va dalo ya tienes tres ahí te van dos más ya tienes cinco tú me dices si nos quieres si quieres que hablemos o no entonces sí evidentemente yo sí lo veo como una soberana lamentada de su mami a la madre patria y ole pero honestamente uno esperaría que a Xochitl le fuera mejor pero no y saben que es lo peor de esto que Xochitl Gálvez cometió el error que cometieron los panistas con Vox y por qué digo error porque se supone se supone que al menos el proyecto de Xochitl Gálvez lo que ha estado buscando es pues rescatar las experiencias históricas de Felipe Calderón no no es lo que esperan esperan estas este experiencias rescatar estas experiencias exitosas de Calderón han hablado sobre sus políticas de hecho escuchado que los defienden en algún momento y pues uno dice bueno ya te estás acercando no te acercas un poco a una Xochitl Gálvez que quizás ya se atrevería a defender lo que realmente defienden los partidos que la postulan pero no 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 que es lo siguiente que vimos en esta gira de la derrota de una Xochitl Gálvez vimos una foto que se toma una foto que sube con Felipe Calderón y a mí lo que me pareció muy revelador de la foto no es la fotografía no no la foto que es la respuesta de Xochitl Gálvez a la reacción de los medios de comunicación a la foto échense esta aparece esta foto ¿no? y le empiezan a preguntar a Xochitl que cómo se toma una foto con Felipe Calderón por Dios ¿y qué respondió Xochitl? que pues ella no casi casi dice Xochitl que si se la tomó fue por compasión o sea casi casi sabientes a declaración Xochitl Gálvez porque dijo que Calderón llegó como un invitado más como una persona más a este foro que no fue ni invitado especial ni convocante ni nada aunque de hecho es Felipe Calderón el que empieza a subir los videos de este foro de Xochitl Gálvez y entonces Xochitl le relata a los medios que pues en realidad él se le acercó como que se encontraron ahí muy de una manera muy fortuita en los baños porque estos son los baños los de aquí de una manera muy fortuita se encontraron en los baños y entonces pues él le pidió una foto y pues ella dijo que sí que ella no tiene por qué defender a Felipe Calderón que hay muchas cosas con las que no comulga directamente con Calderón pero eso sí hay que rescatar las experiencias históricas como el caso de el plan Juárez el rescatemos a Juárez de Felipe Calderón que fue uno de los planes más terribles si de por sí la administración de Calderón fue mala pues ahora imagínense el que pudiéramos elegir una de las políticas pues la de Juárez fue una de las peores porque lejos de pacificar integrando a la sociedad terminó por destruir a la sociedad entonces Xochitl Gálvez casi nos está vendiendo que Calderón le fue casi a suplicar así de ay tómate una foto casi me firmas mi camisa por favor échame tu autógrafo aquí casi nos dice Xochitl Gálvez sí coinciden las declaraciones así coinciden las versiones del encuentro así coinciden al menos las versiones del encuentro pero Xochitl Gálvez que es lo que hace se deslinda o se intenta deslindar de un Felipe Calderón se intenta echar para atrás de un Felipe Calderón cuando se supone que ellos están abandonando este proyecto se supone que Xochitl Gálvez defiende los ideales del Partido de Acción Nacional de Felipe Calderón ¿qué otra cosa nos dice esto? pues que el Partido de Acción Nacional también está en una deba que si de por sí lo tenemos claro pero si queríamos una confirmación pues eso también nos está diciendo Xochitl Gálvez está agarrándose de donde puede como puede y como quiere además Xochitl Gálvez me encanta cuando dice que no que ella no no comula con muchas de las ideas de Felipe Calderón y que casi casi Felipe Calderón le fue a pedir la foto ¿y qué hace Max Cortázar ahí en su equipo? pregunta súper seria recordando viejos tiempos Max no tenía nada que hacer y dijo ay mira quiero quiero no sé desempolvarme y regresar al ruedo a las pruebas me remito ¿cuánta gente que hoy está con Xochitl Gálvez ocupando un cargo importante o un punto estratégico no trabajó con Felipe Calderón? el caso emblemático es Max Cortázar Max Cortázar le lleva la comunicación a Xochitl Gálvez o quizás Max Cortázar es otra de esas experiencias exitosas de Calderón que quiso rescatar Xochitl para fines prácticos les fue para fines prácticos le fue mal en España y le fue mal en México al regreso de España porque quizás uno diría bueno en España ya no te recibió Vargas Llosa y hasta el Vox te hizo el feo y no hubo esa esa movilización masiva que digas híjole cuánta gente me vino a ver no no existió eso no pasó uno diría pues al menos intentó se acercó no sé algo pero no ni siquiera eso pasó entonces ¿qué es lo siguiente que uno esperaría pues que al menos aquí en México recibieran a una Xochitl Galvez con aplausos y con un ole y decir es que Xochitl nos fue a representar ante la madre patria porque aquí en México todavía hay un sector de la población no quiero decir que sea tan grande ni tan importante pero todavía hay una parte hay gente que cree que hay que rendirle pleitesía y estar eternamente agradecidos con España ¿no? entonces cuando viajan a España regresa Xochitl como heroína nacional además se ensalza por esta diferencia clara que tenemos entre el presidente de México y el rey de España ¿no? sobre todo el tema de las disculpas que pide el presidente desde hace desde hace un tiempo de manera simbólica por el genocidio que se comete en tiempos de la conquista entonces lo que hace Xochitl Galvez pues es ir a España y decir yo leo y aquí estoy no le va bien ni Vargas Llosa la recibe y ni siquiera su hijo Álvaro la recibe hubo un cerrazón por completo de este lado y voltea a saber también a el equipo que la acompaña pues un equipo también muy escueto un equipo que tampoco le dio mucho eco a una Xochitl Galvez que hoy quiere pues resaltar muchas cosas y pues tampoco encuentras esto y fíjense que aquí hay un resumen más o menos un recuento de daños de la gira de Xochitl Galvez a España y lo hace Pedro Miguel y comparto ampliamente lo que está diciendo Pedro Miguel y se los voy a leer dice lo siguiente el recuento de daños Xochitl se reúne con Calderón y él es el que divulga la foto del encuentro la gente recibe el mensaje y ella pierde dos puntos ella se da cuenta de la pifia y dice que saludó a Calderón solo porque es una mujer educada los calderonistas se ofenden pierden medio punto los nazis de Vox la desairan pierde un cuarto punto con la otra derecha vernácula la clínica de Vargas Llosa la desaira pierde otro cuarto punto con la derecha ilustrada resultó que la gira por España recae tres puntos pierde tres puntos porque sí o sea Vargas Llosa tiene una derecha intelectual una derecha ilustrada les digo que Vargas Llosa jura que nosotros mexicanos es más latinoamericanos tendríamos que ponerle un menumento a Sevillo por su heroico legado no creo que muchos opinemos igual pero Vargas Llosa tiene una o sea es un pues es un es un intelectual muy emblemático es como el santo patrono de la derecha ilustrada luego tienes a los ultraderechistas de Vox los nazistas de Vox también la del Zayn entonces a esta ultraderecha iracunda a esta ultraderecha muy muy extremista pues tampoco le termina de convencer Xochitl Galvez estamos hablando que a la mitad del Partido Acción Nacional no le convence sino es que a más de la mitad del Partido Acción Nacional no le convence y ¿de dónde se conforma la otra base del PAN? pues de los reciclados de otros partidos como todos los demás los que salieron del PRI los que salieron del PRD incluso los que pudieran haber salido de Morena o de otro partido que se fueron al Partido Acción Nacional pero que no forman parte de sus bases originales entonces pues solamente Xochitl se queda con esos y si a esas nos vamos Xochitl no va a ganar pero ni la cuadra vaya en España perdió y bajo estos cálculos uno podría ponerle puntos más puntos menos pero la gira de Xochitl no fue exitosa y esto se difunda aquí en México porque se sabe que Vargas Llosa no la recibe quizás lo de Vox todavía lo justifica aquí en México porque ya tenemos el antecedente de la derecha mexicana que lo invita y luego se enojan de no, no es cierto si no estamos de acuerdo con ellos o sea llegaron aquí por generación espontánea que luego ya tenemos el antecedente entonces todavía te zafas un poco del asunto de Vox pero de Vargas Llosa ¿cómo el santo patrono Vargas Llosa no te recibió? ¿cómo va a quedar Xochitl Galvez con los intelectuales mexicanos próceres? ¿ahora qué van a decir que Vargas Llosa es un ignorante que no sabe lo que es bueno? son preguntas muy lógicas porque insisto no fue nada más Vargas Llosa Vargas Llosa no la recibió manda a su hijo y tampoco la recibe el hijo o sea fue dos por uno desairada en dos ¿cómo va a regresar Xochitl de su gía por Madrid? ¿ella en heroica? ¿en victoriosa? para empezar ¿qué tantos votos le podría conseguir a Xochitl Galvez e irse a España? para empezar pero siguiendo con esa ¿qué va a llegar a decir Xochitl Galvez que le fue de maravilla? vean ahí está con la gente que la recibió todos apachurraditos allá en un espacio pues no llega más hablando sobre propuestas aquí en México como Xochitl Galvez no puede hablar de propuestas en México porque Intercampaña pues lo va a hacer a España y en los videos que le graban pues aparentemente no habla de propuestas porque si hablara de propuestas estaría violando la Intercampaña porque acuérdense que en periodo Intercampaña no pueden hablar de propuestas y tampoco pueden hablar de votos y no tenemos la película completa de lo que pasa con una Xochitl Galvez en España de qué es lo que dijo y qué no pero bueno sabemos a lo que se compromete sobre todo con en el caso de España también en el caso de Estados Unidos con la industria eléctrica eso sí lo sabemos sabemos que Xochitl se compromete a regresar a la industria eléctrica a los empresarios no al pueblo de México porque esa no es la prioridad la prioridad de Xochitl son los empresarios entonces ahí sí cumple con la agenda panista ahí no hay empacho en cumplir con la agenda panista pero qué hacen la disfrazan de es que es lo mejor para el pueblo y esta ha sido la estrategia yo no sé si de la derecha en México o en América Latina pero básicamente es esta como no se atreven a decir que defienden los intereses corporativos te la disfrazan como que es que los defiendo ellos porque ellos son los que te van a ayudar a ti yo no puedo solo te disfrazan es como cuando usan a las pymes para justificar que no quieren que los de arriba paguen impuestos porque ese es el argumento cómo es posible que quieras cobrarle más impuestos a las empresas pobrecitas pymes ellas no tienen para pagar si no estamos hablando de las pymes hermanos ellos pagan impuestos estoy hablando de ti Salinas pliego estoy hablando de ti que tienes millones de pesos y que históricamente no has querido pagar tus impuestos hablo de ti pero no es que ellos pobrecitos y que vas a hacer con los emprendedores oye tú que feo que seas así y cuando haces cuando empiezas a desbloquear temas para los emprendedores ¿quiénes son los primeros que te la arman de todos los grandes empresarios? porque empiezan a tener mayor competencia hay mayor diversificación en el mercado entonces ya no les gustó y entonces empiezan a pedir que hagas ciertos bloqueos y ya te empiezan a obstaculizar y te empiezan a comer el mercado eso pasa honestos seamos honestos esto está pasando cuando es el tema de la industria eléctrica lo que te dicen es que necesitas abrir el tema al comercio o sea comercialmente para que te bajen los precios de tu recibo de luz quiero que le vayamos a preguntar a los hermanos de España ¿qué opinan de eso? que ellos ya lo viven hay que preguntarles si el abrir comercialmente su mercado eléctrico fue la solución para que paguen menos ¿cómo les fue en la pandemia? con el con los bloqueos con la guerra entre Ucrania y Rusia por un tema también de gas porque lejos de la guerra entre Ucrania y Rusia per se de sus conflictos la intervención internacional es por un gasoducto de Rusia entonces ¿cómo les fue? porque hasta donde yo me quedé los precios subieron hasta arriba y la gente ya ni siquiera podía pagar entonces te quieren venir a justificar la apertura del mercado eléctrico sin regulación porque aquí no estamos diciendo que no se abra el mercado está hablando de una regulación al mercado para que el Estado tenga mano para que si hay alguna crisis pueda meter mano si no ¿cómo le vas a hacer? eso es lo que se habla de este lado del otro lado no te hablan de manos no te hablan de regulaciones no te hablan de nada te hablan de vamos a abrir a desregular el mercado aquí en México regresemos al tiempo de Peña que tampoco fue mucho pero sí empezó cuando Peña promovió con estos spots yo me acuerdo de uno de un carpintero y de una señora de una ama de casa que te ponían en estos spots promocionando la reforma energética que te decían que ibas a pagar menos en tu recibo de luz y te ponen el spot me acabó perfecto que te decían no mira ya me llegó mi recibo más barato dos tres meses después de esos comerciales pregúntenle a la gente ¿cómo les fue con sus recibos de luz? ¿cómo nos fue? yo me acuerdo yo de la nada yo no yo en mi casa estábamos en obra gris teníamos tres focos no había refri no había había un microondas no había refri y dos tres focos y había una y había una tele y pagaba dos mil pesos de luz dos mil me sacó perfecto dos mil pesos de luz y cada que le iba a armar de todos cada que le iba a armar de todos me decía no es que es su culpa pues es que ha de tener un corto ahí nos ve solucionando tema de corto no es que su culpa tiene que cambiar los focos y siempre la culpa de nosotros pero ibas a la comisión federal de electricidad y ellos no tenían la culpa ¿cuántos en una situación no digo igual pero similar de la nada para arriba el recibo de la luz eso fue justo después de la reforma energética después de esos promocionales donde nos dijeron que iba a bajar la luz ¿funcionó? no no funcionó y estamos hablando de un par de años que esto ocurrió y hoy todavía hay gente que sigue recibiendo recibos de luz carísimo que no termina de entender porque le llegan los recibos de luz tan caros y no hay quien le explique entonces ¿qué es lo que pasa con Xochitl Galvez? y ese es el error que yo veo o más bien esa es la receta de la derrota o de los malos resultados que ha tenido su campaña es que no han tenido pantalones para decirle a la gente lo que defienden han de creer que la gente no sabe qué es lo que están buscando y quizás ya tienen a un grupo de personas convencidas pero si su estrategia fue poner a una persona parecida a lo que o en su idea en su ideal porque parecidos tampoco hay mucho que digamos ay qué parecidos no son que al menos desde la perspectiva de la derecha pensaron en Xochitl como su candidata para robarle votos a Morena híjole si estás pensando en eso no estás pensando en un proyecto distinto estás pensando en un proyecto para no perder el hueso y cuáles son los resultados bueno pues ahí justamente tienen el ejemplo de una Xochitl Galvez que simplemente no sube y que hay de todos los plurinominales reciclados de la vieja política de la vieja escuela incluso Movimiento Ciudadano vaya es de estas veces que les digo el que no quiera ver pues póngase lentes porque aquí está más claro que el agua y neta agua cristalina no aguas de mi río como el río Atoyac y